Coca-Cola Presenta No usaremos uniformes, dice líder de comerciantes Es oficial, aumentó el pasaje a 10 pesos Se reúnen autoridades para poner en práctica el programa de revisión de materiales escolares En marzo se estarán pagando becas a universitarios A cuidar de la salud, invita al Dr. Guadalupe Meza Continúa trabajando en la construcción del asilo San Antonio Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21 Queda con ustedes, Alejandra Sánchez Quien como siempre le da a usted la más cordial bienvenida Este es su noticiero, edición 21 En punto de las 8 y media de la noche Y a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Como siempre le agradezco su puntual asistencia a esta cita Que usted y yo tenemos de lunes a viernes Ya lo sabe, completamente en vivo De 8 y media a 10 de la noche Desde el Estudio A de Grupo Informativo 21 Estamos ubicados en Avenida Centenario 278 Altos, calle Esquina con Porfirio 10 En Río Verde, San Luis Potosí Llegamos a ustedes a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Y este noticiero se repite hoy mismo 12.30 de la madrugada Mañana 7 de la mañana Y 3 de la tarde Los teléfonos de nuestro estudio Su estudio, usted los conoce Yo se lo repito 8712858 Para llamadas de voz Y para mensajes de texto 487-121-0583 Los teléfonos en donde su voz Realmente llega a los medios De comunicación en Facebook Estamos Noticiero Edición 21 Río Verde Le repito Noticiero Edición 21 Río Verde Y llegamos a todo el mundo De manera simultánea A través de nuestra página www.noticieroedicion21.com.mx Veamos que hay en redes Iniciamos con ustedes Con la siguiente información Y déjeme ir con esta pantalla Bueno, aquí está Vean nada más que chulada imagen Tenemos para usted Esta Esta noche Y a los ciclistas ¿Quién los regula? ¿Quién les prohíbe? ¿Quién les prohíbe? Subir al puente A desnivel A donde se supone Que es una vía rápida Y si lo hubieran atropellado ¿Quién tendría la culpa? Esta imagen es en el puente De Morelos Y Boulevard Carlos Conjitud Aquí en Río Verde La voy a ampliar Para que usted vea Ahí está La persona que va en bicicleta Arriba del puente Miren nada más Qué chulada de imagen Y bueno Los comentarios no se dejan esperar José Guadalupe dice En este rancho no hay cultura vial Ni reglamentos de tránsito Si los hay A nadie le importan Los tránsitos son una bola Bueno Que con una mordida Ya no pasa nada Si es que no existe ley Jesus dice De hecho falta señalética Ahí Es por demás Ya uno sabe Por sentido común Que no debe subirse ahí Y no dudo Que se escuden Que diga No hay señal Que diga que no pase Ojalá que hagan algo Antes de que suceda Una tragedia Muy oportuna La gráfica Por cierto De mi compañero Alejandro Sala Santiago dice Yo soy ciclista Y obviamente Si lo matan Es totalmente su culpa No tiene por qué Subirse a los puentes Es más Si lo atropeñan Lo atropeñan Perdón Y se daña el carro Deberían de cobrárselo Gabriel García Es don Ya sabe usted La palabra de moda José Rodríguez Dice Tan siquiera Que pasen los de las bicis Ya que no dejan subir Más que puros carros chicos Que se supone Era para darle agilidad Al super tráfico Que hay en Reverde Hasta lo que No se comen Les hace daño Bueno mi amigo Si se refiere Que no dejan subir Ni motos Ni vehículos pesados Es la normativa En cualquier lugar Los vehículos pesados De carga pesada No pueden subir Solamente son Automóviles O camionetas De bajo tonelaje Dice Norma Por lo menos Va solo Pero otros que se suben En moto Y de pilón Llevan un hijo Lo que es No pensar Tiene usted razón Norma Y vámonos Y vámonos con la siguiente Es oficial Para quienes nos han preguntado Desde el 15 de enero Al transporte Perdón El aumento Al transporte público Dice el delegado De comunicaciones Y transportes Hilario Vázquez Que no están Infringiendo la ley Pidió a los taxistas Avisar a los usuarios No cobrar De más Sin previo aviso En rutas Como San Marcos Saltillo Puente del Carmen Colonia Gama Y muchas más Quedó en 10 pesos En las rutas Al refugio Y Colonia La ilusión 12 pesos Y bueno Mire lo que dice Gardenia Ok Si suben a tarifa Díganles de Pérdiz No A los taxistas Que se bañen Porque luego Uno está esperando A que se llene el taxi De gente Y es pésimo Huele a sudor De los choferes O a cigarro Mari Si incrementa el costo Que incrementa el beneficio Un mejor servicio De la ruta De la ilusión Deja mucho que desear Son groseros No se bañan Si quieren te llevan Si no Pasan como si no hubieran A nadie Talía Necesitamos otra opción De transporte En el refugio Ya somos muchos En esta ruta Atiende El refugio Y habitante De Casa Blanca Peri Dice en serio Que como hay gente Tan llorona Yo pago diario Cuatro taxis Y no por eso Les lloro A unos cincuenta De más Que gente A unos cincuenta De más Que gente Tan inconsciente Y que aparte De eso Hablan sin saber Que ellos tampoco Ven beneficio De eso Si no Los concesionarios Así se deberían De unir Para que nos bajen La gasolina Ahí si Son bien agachones Y dicen nada Rocío Si pésimo Los taxistas Luego te ven Que traes carriola Y no se paran Y los que se paran Lo hacen de mala gana No digo que todos Pero si la mayoría Y miren Vino este señor A nuestro estudio Solicitando Un apoyo Para su esposa El señor Oscar Fernando Muñoz Un apoyo Para su esposa Y dice Que bueno Se tiene que hacer En la ciudad De México José Lo que pasa Es que hay personas Que lo hacen Su modus vivendi Y la gente Ya no confía Por eso Les piden pruebas De lo que necesitan No por molestar Hay gente Que ya no trabaja Y viven de las limonas Conocemos tantos casos Tantos casos Y una señora Que aquí En la calle Gabriel Martínez Casi saliendo De la plaza principal Tiene como 20 años Que le he visto ahí Pidiendo para un hijo enfermo Pero en fin Varela dice No nomás Comenten Hagan su aporte económico Si se puede ayudar Yo a ver con cuánto ayudo Alejandro Si puede pasar mañana Aquí conmigo Para darle una pequeña ayuda Gracias Después de las 12 Buenas Unas caritas Rosaura Amén Pronta recuperación Para ella Pobrecita Bueno Acá voy a aclarar En esta nota Déjenme decirle Este día Hoy alrededor de mediodía Se comunicaron Con su servidora Del DIF Municipal de Ciudad Fernández En donde Nos comentaron Nos aseguran Que siempre Han estado apoyando A estas personas Precisamente De parte del DIF En cuanto a transporte En cuanto a apoyos Económicos Así que bueno Pues ahí está Esta situación Por lo pronto Yo voy a ir a mensajes No le cambie Regresamos No sin antes Recordarle Lo que ustedes No saben Que yo soy su voz En los medios de comunicación Este martes En la barandilla Municipal Policías Municipales De Ciudad Fernández Aseguraron A quien dijera Llamarse Armando De 27 años De edad Por el motivo De faltar De respeto A cuanta persona Pasaba Por el frente El asegurado Quedó Tras los barrotes De las sendas Municipales A disposición Del juez Calificador En turno Por el motivo De ingerir Bebidas Embriagantes En la vía Pública Policías Municipales Aseguraron A quien dijera Llamarse Israel De 38 años De edad El aseguramiento Se dio En la calle Juárez E Iturbide Del barrio Primero De elegido El refugio En calle Juárez De elegido Puestecitos Policías Municipales Aseguraron A quien dijera Llamarse Delfino De 35 años De edad Por el motivo De ingerir Bebidas Embriagantes Y escandalizar En la vía Pública Motivo Suficiente Para trasladarlo A la barandilla Municipal Conductor De un vehículo Tipo Sedán Quedó Tras los Barrotes De las sendas Municipales En la barandilla Municipal De Ciudad Fernández El aseguramiento Se dio En los momentos En que Policías Preventivos Realizaban Un recorrido De seguridad Y vigilancia Por las calles De Abasolo Y Colosio Detectando Al conductor De un vehículo Que manejaba De forma Temeraria Procediendo Los policías A detener El vehículo Mediante señales Visibles Y audibles Al momento De acercarse Al chofer El oficial Detectó Que el conductor Llevaba aliento Alcohólico Procediendo A asegurarlo Y llevarlo A la barandilla Municipal De Ciudad Fernández Donde El doctor Regista Los diagnosticó Con aliento Alcohólico Motivo Por el cual Paulo De 23 años Quedó Recluido En las celdas Municipales Por manejar Con aliento Alcohólico Tras los barrotes De la barandilla Municipal Quedó Un par De muchachitos Que se embriagaban Y escandalizaban En la vía Pública Motivo Suficiente Para trasladar A los escandalosos A las celdas Preventivas Donde quedarán A disposición Del juez Calificador En turno Ya en el área De la barandilla Municipal Dijeron Llamarse Andrés De 36 años Roberto De 41 años Pedro De 27 Y José Alfonso De 39 años El aseguramiento Se dio Polonia Democracia Muchísimas gracias Gracias por continuar Con nosotros Y tengo varios mensajes Solo quiero comentar Que si el apoyo Que dan de Tomate En Ciudad Fernández Es para los empleados Del DIF Porque fui tres días A que me dieran Y dijeron Que ya no había Pero luego vi Que todas llevaban Y el colmo Sus buenas bolsotas Entiendo Porque yo he visto La camioneta Afuera de la presidencia Municipal En donde Cuanta persona llega Lleva su bolsa Si verdad Gabriel Si están afuera Cuando tienen El 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 jitomate Lo tienen Estacionada Una Una pick up Es lo que Me consta Y en la misma Repito a usted Cualquier persona Se puede acercar Dice Señora Pero desde el domingo Están cobrando 10 pesos Sí Desde el domingo Ya están cobrando 10 pesos En ese lugar Dice Señora ¿Por qué los de gobernación No hacen que les abran En el tuburio Llamado a la condesa Si ahí fue a donde Grabaron a dos menores Bueno Así es Se pusieron más abusados No cree Dice Quiero preguntarle Sobre lo de Expo Boda En San Luis Potosí Bueno Ahí está el comercial Creo que es el que sigue ¿Verdad compañero? Oye El de Expo Boda Es 23, 24 y 25 De febrero En el Hotel Holiday Inn De San Luis Potosí Encuentra usted De verdad Excelentes Ofertas Excelentes precios Muy buenas ideas Muy recomendable Bastante recomendable Hay que ir nada más Con tiempo Y bueno Vámonos con la Siguiente nota Por el motivo De desobligarse De sus obligaciones Como padre Fue aprendido Un desobligado Policías ministeriales Dieron cumplimiento A una orden de aprehensión Girada por el juez mixto De primera instancia Del municipio de Cárdenas En contra De Carlos De 45 años De edad La tarde Lunes Policías Investigadores Se dieron a la tarea De dar con el paradero De Carlos Sujeto que contaba Con una orden De aprehensión Por el motivo De incumplimiento De las obligaciones De asistencia familiar Ante las autoridades Judiciales Se presentó La madre De una menor Manifestando A la autoridad Que era La ex esposa De Carlos Quien vivió Por varios meses Con él Procreando A una menor Desde un primer momento El padre El padre Se desobligó De su deber Principalmente De la pequeña Que en ningún momento Vio por ella La autoridad Al tener las pruebas Suficientes Que inculpaban Al padre Desobligado Giró la orden De aprehensión En contra De Carlos De 45 años De edad Por el probable Delito De incumplimiento De las obligaciones De asistencia familiar Agentes Investigadores En una búsqueda Por el municipio De Cárdenas Donde el presunto Tiene su domicilio Lograron Asegurarlo La noche De lunes En la zona Centro Del municipio De Cárdenas Poniéndolo De inmediato A disposición De la autoridad Que le requería Carlos Ya durmió En el ser Número 2 En espera De lo que El juez Disponga Muchas gracias Por continuar Con nosotros Y sobre todo Gracias por su confianza 8712858 Para llamadas de voz Y ya lo sabe usted Para mensajes De texto 487 121 05 83 Señor Ale Me da informes De la escuela De charrería De las salazanas Por favor La señora Leti Isar Quien Está impartiendo Clases Les sugiero No tengo los horarios Si me da oportunidad Se los preguntaremos Y si no El día de mañana Pueden acudir Allá directamente Al lienzo Que está ubicado Por el puente Del Carmen Y ahí le van a dar Toda la información Lamentablemente Varios accidentes Durante el fin De semana Estos adolescentes Chocaron Por fortuna Sin graves Consecuencias Y ahí le van a dar El doctor Nos vemos Alrededor de las 10 de la noche del lunes, el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de una volcadura en la carretera 70 y supercarretera Río Verde-San Luis, mencionando que había personas lesionadas y prensadas. Los primeros en responder fue la policía estatal, quienes no encontraron ningún accidente en el lugar mencionado, pero metros más adelante, sobre las 70 a la altura del bimbo, encontraron un vehículo chocado, tripulado por cuatro jóvenes a quienes les hicieron el alto. En el vehículo viajaban tres jóvenes mayores de edad y un menor de 13 años. El conductor de nombre Luis Alberto Luna, de 29 años y con domicilio en San Luis Potosí, dijo que venían llegando de la capital potosina, y al llegar a la carretera 70, se les atravesó un vehículo, con el fin de no chocar contra el carro, maniobró de manera grotesca, chocando contra la contención. En el vehículo también viajaban Guillermo, de apenas 13 años de edad, César Valentín Herrera Castañeda, de 22 años, y Carlos Ignacio Montoya, de 24 años. Todos resultaron ilesos. De los hechos tomó conocimiento la policía estatal, quienes al ver que no manejaban en estado de ebriedad y no causaron daños en las vías de comunicación y no hubo personas lesionadas, los dejaron continuar hacia su domicilio en el municipio de Ciudad Fernández. Nos llamaron hace unos minutos para pedirle a los taxis que pasen por la calle Escontría, esto en el refugio, ya que no hacen el recorrido por ese lugar, que alguien ponga remedio. Señora Alejana, quisiera quejarme mediante su programa que las combis de elegido el jabalí en la corrida de las seis de la mañana, las combis a veces vienen, a veces no, y aparte solo mandan una combi, de esa misma basta elegido del Ojo de Agua y del aguacate, y todavía pasan por gente del jabalí. No es justo de que uno ya ni cabe, o todavía lo suben y aparte la gente ya no cabe. Bueno, pues otra para los taxis, ojalá que el delegado de comunicaciones y transportes nos esté escuchando. Y otro lamentable accidente, este en un lugar muy conflictivo, que es frente a Bimbo, la carretera Federal 70. El conductor de un vehículo resultó lesionado, al chocar por alcance contra una camioneta que daba vuelta en U, a la altura del Bimbo, en un lugar no permitido para dar vuelta, pero que a la vez no existe ninguna señal ética que lo indique. Alrededor de las ocho de la mañana de este martes fue necesaria la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para atender al conductor de un vehículo que presentaba dolores en una de sus piernas después de haber chocado a la altura del expendio de Bimbo sobre la carretera 70 Río Verde Valles. No fue necesario el traslado al hospital para su atención médica y solo recibió la atención prehospitalaria por parte de los socorristas de la Cruz Roja. Los primeros respondientes fue la policía municipal, quienes abanderaron el lugar en espera de la Policía Federal. Los involucrados llegaron a un acuerdo y la policía solo llenó un acta convenio entre las dos partes. Cabe hacer mención que este sector, desde la Infonaví Los Naranjos hasta la Ciudad Judicial, es un tramo muy peligroso. No existe la señal ética suficiente que indique al automovilista cómo retornar, además de que por la noche es poca la iluminación existente en este sector. Es necesario que las autoridades competentes tomen cartas en este asunto, antes de que se susciten accidentes con consecuencias lamentables. ¡Suscríbete al canal! Y con una terrible noticia que nos sacudió a todos el día de ayer, un residente de Estados Unidos fue asesinado. La mañana de lunes, el sistema de emergencias 911 recibió el reporte de una persona tirada dentro de un baldío sobre la calle Quesada, a la altura del centro de salud del bosque. Los primeros en llegar al lugar fue la policía municipal de Río Verde, quienes al verificar a la persona, se percataron que el sujeto estaba muerto. Dando aviso a las autoridades superiores, en el lugar se presentó la policía ministerial y peritos en criminalística, quienes ordenaron el levantamiento del cuerpo sin vida para trasladarlo al CEMEFO para la autopsia de ley. El hombre presentaba múltiples lesiones en diferentes partes de su cuerpo, al parecer producidas por una navaja. Esta mañana el oxiso fue reconocido por sus familiares, quienes acudieron a la Subprocuraduría de Justicia para reconocer el cuerpo. Antonio Ramos González, de 54 años de edad, con domicilio en la calle Juárez del municipio de Río Verde, pero quien además radica en los Estados Unidos, salía cotidianamente a pasear en su bicicleta o en una motocicleta. Familiares al saber la noticia de una persona que fuera encontrada sin vida, acudieron a la Subprocuraduría a reconocer el cuerpo, pues su familiar no había llegado a la casa. Se presume que se trata de un asalto, pues el oxiso aparentemente siempre cargaba dinero. La policía ministerial ya investiga y será en los próximos días en que dé colos o el presuntos homicidas. Entre las 70 ciudades del interior del país, San Luis Potosí logró el primer lugar en ocupación hotelera, consolidándose como destino turístico por su excelente ubicación geográfica y su diversidad. Durante diciembre de 2016, San Luis Potosí tuvo una tasa de desocupación de 1.9%, muy por abajo de la media nacional de 3.6, lo que lo colocó en tercer lugar nacional, según datos del Inegi. El gobierno del estado entregó en venado obras y acciones con una inversión superior a 26.5 millones de pesos en proyectos de desarrollo urbano, educación y agroindustrial. Para impulsar la cafeticultura en San Luis Potosí, se logró gestionar recursos por 30 millones de pesos para atender la cadena productiva del sistema producto café en la zona huasteca. Para más información, visita slp.gov.mx. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del estado. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en la 1. ¿Me dijo? 1, 2. Bueno, muchísimas gracias. Perdone usted. Vámonos con la siguiente información que ha levantado mucho revuelo acerca del costo, del aumento al costo del servicio, del servicio público de transporte en Río Verde. Usted sabe que somos el único municipio, ¿eh?, que no tenemos transporte como tal de autobuses, aquí solamente en taxis, y vea cuánto aumentó. El delegado de Comunicaciones y Transporte Islario Vázquez Méndez dijo que no se está infringiendo la ley al aumentar el pasaje en Río Verde. Mencionó que desde el 15 de enero está autorizado el aumento al transporte público. Pidió a los taxistas avisar a los usuarios, no cobrar de más sin previo aviso. En rutas como San Marcos, El Altillo, Puente del Carmen, Colonia Gama y muchas más, quedó en 10 pesos. Y en las rutas El Refugio y Colonia Ilusión, en 12 pesos. Escuche usted. Hay un aumento desde el 15 de enero publicado en la ley del estado de San Luis Potosí. Se les pidió de muy buena manera que aguantaran lo más posible. Fue en 5 años que no subían la tarifa algunas rutas en lo general, y la del refugio traía hasta 8 años sin haber subido su tarifa. Tuvimos un aumento en el año 2016 de un 22% de la gasolina. Más los 5 años que traían de déficit de haber prestado ellos, de no haber aumentado la tarifa, por ellos tienen parte de culpa, se nos hacía casi un 36% haciendo una prorrateación de las partes que no se subieron. Esto es, estamos hablando casi de 3 pesos de lo que estaba autorizado de 8 pesos con 20 centavos. Esto es, estoy hablando de las rutas de aquí de la ciudad. Estaríamos hablando que se debiese de cobrar casi 10 pesos con 50, 10 pesos con 30 centavos, 40 centavos. Cerrando, hablando con números reales. Lo cerraron en 10 pesos y las rutas más largas que tienen que aplicar un concepto de aplicar un kilometraje, que sería el kilómetro de 5 pesos, y que saben perfectamente ellos que si lo aplican, los más afectados son ellos, porque la gente no va a pagar un transporte tan caro. Lo cerraron en 12 pesos, el caso del refugio y probablemente la colonia La Ilusión. El estudiante, es muy importante destacar, el estudiante quedó en 6 pesos con 50 centavos para la población, para que no se dejen sorprender. Todo aquello que caiga en el abuso, que nos lo hagan favor de reportar, vamos a actuar con ellos igual como lo hemos estado haciendo con mano dura. Vienen cosas también con ello, también que vienen a beneficiar al usuario. Tenemos la apertura próximamente de la ruta del refugio a Ciudad Fernández, Ciudad Fernández al refugio directa. Ya no van a tener que usar dos carros como se hizo durante más de 15 años, que se utilizaba. La ruta de Llanitos, también. Ya no les van a cobrar un excedente por llegar hasta el fondo de la colonia Santa María de Llanitos, Prados de Fertimec. Muchísimas gracias. Nos llamó una persona para decirnos, dice, bueno, pues no nos oponemos y aumentó la tarifa, pero lo que queremos es que aumente también la seguridad, que den mantenimiento. Dice uno como mujer, al subirse se rompe las medias, la falda, el saco, lo que esté más cerca, porque la mayoría de los asientos tienen los alambres salidos. Bueno, pues gracias, gracias por su confianza. Señora, buenas noches. Quiero hacer un comentario. Yo paso muy seguido por el campo Ébano y he visto que está muy peligrosa la barda del campo, pues se ve el cimiento ya muy dañado. Se puede caer en cualquier momento y pasar una desgracia. Muchas gracias por su observación. Señora Alejandra, quisiera que el delegado nos ayude para que los taxis de Llanitos vengan a Santa María, ya que no quieren venir hasta acá por el pasaje. Bueno, y que si no pueden, que digan para que metan otras rutas, ¿no cree usted? Porque todo pasa. Señora, quisiera saber si ya dieron permiso de subir el pasaje, ya que los taxistas cobran ya 10 pesos. Dicen que el delegado les hizo una junta y que les dio permiso para subir. Si es así, exigimos que adelante nada más suban a una persona. Bueno, es que eso debería de ser siempre así, pero no sé quién tenga más la culpa, si el que sube o los que se suben, porque no hay de otra, porque ya lo encontraron y se tienen que ir. Acaba de escuchar usted la nota, está autorizado. 6.50 sigue siendo para los estudiantes y 10 pesos en general. Un llamado al dueño de un camión azul arenero que vive en la calle Moctezuma del Refugio, que si no sabe que no debe de poner el freno de motor en zona habitacional, ya que pasa en la mañana y en la mera tarde con su ruidazo. Esto en el barrio Quinto, gracias por su ayuda. Bueno, pues, ojalá sean conscientes y que no le hagan a los demás lo que no quiere que le hagan a él. Ahí está el llamado. Celebró Ciudad Fernández debidamente los 100 años de la Constitución. Autoridades educativas y municipales celebraron la mañana del domingo el centésimo aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, con la participación de escuelas de nivel primaria, preescolar, secundaria, preparatoria y profesional. El evento se desarrolló en el kiosco de la plaza principal, donde estuvo el presidente municipal, Guillermo Mendieta Méndez, su esposa, Alicia Álvarez, todos los regidores del ayuntamiento, así como la síndico Celia Rosalba López Carranza y el secretario del ayuntamiento, Carlos Castañón Reyes. La escolta fue de la escuela Liceo y la banda de guerra participó en la escuela secundaria técnica número 38, mientras que el profesor Roberto Rocha Calixto dirigió los honores a la bandera. Correspondió a la representante de la primaria Naciones Unidas, quien ofreció una reseña de todas las transformaciones mediante enmiendas a la Constitución de 1917, destacando que en el presente mandato de Enrique Peña Nieto es cuando más se han realizado, ya que es la más longeva del mundo, solo por debajo de Estados Unidos. Los niños de la escuela primaria Zenón Fernández llevaron casulinas en alusión a la fecha, promoviendo también de esta manera el fortalecimiento a la ley, lo mismo que el maestro de ceremonias, quien señaló que la Constitución en la máxima ley suprema nadie está por encima de ella y de ahí emanan normas, leyes secundarias y reglamentos que dan operación a las mismas. La génesis de los derechos humanos hoy en día, la declaración fue emitida por el constituyente francés y actualmente se encuentra ubicada en la Constitución Gala. Retomando la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, esta establece la fuente de toda soberanía, reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni ninguna corporación puede ser revestido de autoridad. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Y leo varios mensajes que tenemos por aquí, muchísimas gracias. Dice, señora, los taxistas del refugio traen un letrero que a los estudiantes son nueve, el taxi 133 trae ese letrero. Pues bueno, lo escuchó usted hace un ratito, pero insistiremos en el tema, gracias. Ojalá y sea cierto que los taxis de Llanito sí entren a Fertimex y Santa María por los 10 pesos porque son bien abusivos, gracias. Bueno, es mentira que cobran 6.50 si a los estudiantes les cobran 8 pesos en el refugio. Bueno, quizá por la distancia hasta el refugio, quizá ya ve que allá autorizaron hasta 12 pesos, quizá, pero él no está diciendo ninguna diferencia en los cobros, está diciendo que son 6.50 parejo para los estudiantes. Dice, señora Alejandra, los taxis de la colonia Gabriel Martínez a los estudiantes les cobran 7 pesos. Los, miren, y ellos se ponen de acuerdo, 7, 8, 9, déjeme ver. Señor delegado Hilario Vázquez, vamos a pagar 12 pesos en la ruta del refugio, pero también como usuario exijo un buen servicio. A diario para mí es un problema acudir a mi trabajo en Río Verde por la mañana, ya que todos los taxis se dedican a traer estudiantes a la técnica. Dos, no pido, exijo que los taxistas cumplan con su ruta a Río Verde del refugio o déme una solución. Muy buen mensaje, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, solo para dar mi opinión, nos quejamos de que los taxis aumentan el pasaje, pero no nos ponemos a pensar que tienen que entregar una cuota que se les pide, aparte de entregar el tanque lleno de gasolina. Ahora también en casa les espero una familia e hijos, no se me hace justo que lleguen con las manos vacías. Y todo ha aumentado el 20%, prácticamente a todo le han aumentado un 20%. El refresco aumentó 20% a partir de este día. En fin, todo. Vámonos acá a Río Verde con el líder, uno de los líderes de ambulantes, el de la CTM, el señor Aurelio Sarazúa, dice, no queremos ser uniformados. Fue la semana pasada cuando se reunieron comerciantes adheridos a la CNUP, líderes del PRI y gobierno municipal de Río Verde. En dicha reunión se acordó que se no tenían uniformes y sombrillas a los comerciantes del centro de la ciudad, con motivo de los 400 años de fundación de Río Verde. Hoy, el líder de comerciantes de la CTM, Aurelio Sarazúa Galván, dijo, no nos tomaron en cuenta y no queremos los uniformes. Se comenta de que hubo unas reuniones por ahí en lo que corresponde a los 400 años de la fundación de Río Verde. Por ahí se habla de que a los comerciantes ambulantes nos van a uniformar. Da tristeza saber que las autoridades municipales, de cierta forma nosotros los apoyamos para que estén donde están en el poder y no se han tomado en cuenta. Por ahí, hasta ahorita estoy sabiendo de que nos van a poner un uniforme. Yo como dirigente de los comerciantes ambulantes, si me hubieran hablado en tiempo y forma, acepto los uniformes. Ahorita yo digo que ya es demasiado tarde, porque todos saben menos yo, como dirigente, de que nos van a uniformar. Entonces, rechazo rotundamente los uniformes. No los vamos a aceptar. No sabemos a qué están jugando las autoridades. No me interesa ni quiero saber, pero sí me duele de que no nos tomen en cuenta. Por ahí tuve una reunión con los otros comerciantes ambulantes. Cuando oí la noticia me preocupé. Me preocupé de que, pues aquí va a haber una reunión de las autoridades municipales. Es aceptable, pero no pensé que la unión de comerciantes se fuera a llevar a toda la planilla que andan peleando a un cargo de elección popular en el 2018. Por ahí chequen las fotos, ustedes chequen las imágenes. Había más políticos del PRI en esa escena que comerciantes ambulantes. En vez de darme miedo, me dio tristeza ver que un grupo de comerciantes ambulantes se presta en el juego, obviamente, de un partido político. Ha involucrado el PAN porque iba la comitiva del PAN invitada por los comerciantes y obviamente los anfitriones eran del PRI. El gobierno puede ir a donde quiera, pero obviamente se identifican las personas. Si van, por ahí contamos como 20 gentes del partido del PRI a una escena del PAN, o sea, no ha invitado a gente del PAN, yo digo que por ética no iría. Mis adheridos de comerciantes ambulantes con firmas y todo y con credenciales que consta que son de aquí de Río Verde, hice la cuenta de 82 comerciantes. Tengo 148 y los demás son de fueras. Los tengo de fueras, la ley no me lo prohíbe y los va a seguir teniendo gente de fueras. Yo tengo gente de fueras en eventos especiales. En el marco del Centenario de la Constitución Mexicana, el Secretario de Salud Federal, José Narro Robles, en representación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, un facsimil del documento que será exhibido permanentemente en el Centro de las Artes. El funcionario federal destacó en su participación el papel fundamental que jugaron los constituyentes potosinos en la redacción de nuestra Carta Magna, una de las más avanzadas para su época, donde se impulsaron los valores de igualdad, justicia y democracia que como nación nos caracterizan. Esta celebración del centésimo aniversario de nuestra Constitución proclama la certeza de que la definición de nuestro porvenir es un asunto de todos los mexicanos. México requiere hoy de la unidad de los mexicanos en torno a sus mejores valores, a su tradición histórica de dignidad, a su capacidad para hacer frente a las adversidades y abrir, como siempre, la puerta de todos los futuros de la patria. Por ello, le agradezco al doctor José Narro Robles su presencia en nuestro Estado, para entregar a los potosinos este ejemplar facsimilar del original de la Constitución de 1917. Este documento quedará resguardado en este recinto en donde estuvo preso Francisco I. Madero y que también cuenta con un facsimil del Plan de Sanchez. Lo acompañará el facsimil de la Constitución del Estado el 8 de octubre de 1917, que también cumple en este año 100 años de aniversario. Estará expuesto a la vista de todos los potosinos, para que en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en nuestras instituciones de gobierno estimulemos el respeto a la ley como la forma más adecuada de preservar nuestra convivencia social, y nuestras libertades. Los embajadores de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Polonia, República Checa, República de Eslovaquia, Suecia y la Unión Europea, visitaron San Luis Potosí con el objetivo de estrechar la cooperación con las autoridades y sociedad potosina, además de impulsar acciones e investigaciones en el ámbito de la cohesión social, la transparencia y los derechos humanos, y la exploración de oportunidades de inversión. El propósito es doble. Primero, para que nosotros podamos enterarnos de la situación aquí en San Luis Potosí, el potencial para que la relación entre la Unión Europea y los países miembros de la Unión Europea conozcan mejor San Luis Potosí, ver el potencial para hacer más negocios, nuevas formas de cooperación. Y el segundo propósito es al revés, para que San Luis Potosí, el gobierno, las autoridades del sector empresarial sepan un poco más sobre lo que es la Unión Europea, lo que queremos hacer y cómo queremos cooperar juntos. Veo un estado con muchas oportunidades, con un buen crecimiento económico, muy dinámico. Podría decir más Austria en San Luis Potosí y más San Luis Potosí en Austria. Yo sé que San Luis Potosí es un lugar muy importante para México, es un lugar industrial. Finlandia tiene dos empresas representantes aquí en San Luis Potosí. Las condiciones en el estado son muy buenas. Yo creo que en San Luis Potosí hay un gobierno, un estado que piensa en las compañías. Tenemos una empresa muy grande aquí en San Luis Potosí, ABB, Asia Brown Boveri, una empresa multinacional y con muchos vínculos en todo el mundo. Vamos a ver si hay otras oportunidades para empresas suecas y para promover y fortalizar nuestras relaciones entre Suecia y San Luis Potosí. La importancia de la relación económica entre el Estado y la Unión Europea se dimensiona con la inversión acumulada en los últimos 15 años, que asciende a cerca de 5.200 millones de dólares y la ubica como la primera inversionista en San Luis Potosí. Un caso de éxito es la empresa Bombas Grunfos, establecida en territorio potosino y cuyo crecimiento aquí ha sido constante hasta la acumulación de 42 millones de dólares de inversión, generando empleos formales y una sólida presencia en la comunidad por su enfoque de responsabilidad social, valores y apoyo a causas sociales. Soy Alberto Enríquez, gerente general de la compañía de producción en México de Grunfos. El origen de la inversión de Bombas Grunfos de México es capital danés. Es uno de los principales productores de bombas de agua en el mundo, con más de 16 millones de unidades producidas. En el caso particular de la planta de producción en México, estamos enfocados a motores y bombas sumergibles. Grunfos promueve seis valores esenciales. Sustentabilidad, ser abiertos y confiables, el enfoque a las personas, la independencia, la colaboración y la ambición tenaz. El ambiente laboral es muy bueno en Grunfos y es muy importante mantenerlo. Vemos en San Luis Potosí una entidad con pujante desarrollo, con una base sólida de proveedores, con un enfoque a la calidad muy importante que puede potencializar mucho más el desarrollo de Grunfos en la localidad. Asimismo, asistieron a la presentación del diagnóstico de necesidades y programas de servicios públicos, la firma de convenios de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de los municipios de Aquismón, Tancanwitz de Santos, Matlapa y Tamazunchale, así como la presentación del diagnóstico de derechos humanos, todo en el marco de las acciones realizadas a través del Laboratorio de Cohesión Social, financiado por la misma Unión Europea. Durante su visita a San Luis Potosí, los embajadores de la Unión Europea también sostuvieron una reunión con el sector empresarial para explorar nuevas oportunidades de negocios y una más en la búsqueda de cooperación y vinculación con la Academia del Estado. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 7 de febrero. Para hoy, aire cálido y seco producirá incremento en las temperaturas diurnas y bajo potencial de lluvia en gran parte del territorio nacional, mientras que una línea seca en el norte de México mantendrá rachas de viento igual superior a 50 km por hora en los estados fronterizos y del occidente de la Mesa del Norte, con posible formación de torbellinos y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Fíjese usted que esta mañana, bueno, este mediodía, se llevó a cabo en Río Verde una importante reunión con el sector educativo, hablando precisamente de lo que será la revisión de materiales y útiles escolares. Deja de llamarse Operativo Mochila, Mochila Segura, como se le haya llamado antes, para tener este nuevo nombre, está autorizado por la Secretaría de Educación en sus distintos niveles, tanto en URSE, CER, etcétera. También tuvimos la interacción, una conferencia vía telefónica con el profesor Juan Evaristo Valderas, quien habló acerca de este muy, muy importante tema para darle seguimiento a una gran preocupación de padres de familia al respecto. Es necesario tomar medidas en las escuelas públicas del Estado, como lo es la revisión de materiales y útiles escolares, dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No se violan los derechos del estudiante, más sin embargo, esta acción debe de estar bien planeada y vigilada por padres de familia y directivos de la institución. Es incorrecto llevar policías o gente externa de la institución a la revisión. Habla Sergio Alfredo Montoya Sierra, director de Educación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La postura desde la perspectiva de los derechos humanos es que es necesario atender a las formas en que se puede revisar el contenido de lo que trae un menor a la escuela. Primero, establecer que los comités de prevención y seguridad en los planteles escolares son los que deben de realizar una previa justificación de la intervención. No es prudente pronto empezar todos los días en todas las escuelas a hacer revisiones si no resultan ni siquiera necesarias. Si no hay una señal, si no hay un diagnóstico, primero de este comité, el comité deberá de citar a los padres de familia y a la sociedad de padres de familia para informarles, que hay un consentimiento informado sobre esta forma aleatoria de revisión de los útiles de los muchachos, de las muchachas. Una revisión en la que se tienen que seguir ciertos formalismos como el que no haya de inicio, no llamarle operativo, no es una cuestión policial, que no sean presentes los policías en la revisión, ni mucho menos dentro del plantel educativo, ni que sean los policías quienes revisen los objetos. Dejo en claro que en todo momento se debe de privilegiar la integridad del alumno y respetar sus derechos. Si se le llegara a encontrar un objeto prohibido, armas o droga, no debe señalarse al alumno, no debe de ser exhibido, al contrario, debe de brindársele el apoyo, quizás tenga problemas en casa. Es decir, el menudo, por ejemplo, si le encontramos cigarros o marihuana, alguna sustancia, lo que menos debemos hacer es criminalizarlo, como una persona con adicción debe ser tratada y brindarle ayuda, llamar a las instituciones y que intervengan los padres de esta persona que le fueran a encontrar alguna sustancia, porque lo que necesitan es atención, es una cuestión de criminalizarlos. Hay que darles institucionalmente las herramientas a él, a sus padres, escucharlos para saber cómo interactuar, para liberar a esta persona, a este niño, a esta niña, de alguna adicción que tuviera, por supuesto. Dando seguimiento al tema de la revisión de materiales y útiles escolares en las escuelas, este día se reunieron el Comité de Consulta y Participación Ciudadana, encabezados por la empresaria Alejandra Sánchez Pérez y el Comité de Educación Municipal. El tema, seguir los lineamientos para poder llevar a cabo la revisión de materiales y útiles escolares, donde se considere necesario. Sobre esta reunión, habla el titular de Educación, Huberto Torres González. Pues mire, efectivamente, este acercamiento de este importante Comité de Consulta y Participación Ciudadana debería darse más seguido en todos los temas, en todos los aspectos. Entonces, a petición, precisamente, de la señora Alejandra Sánchez Pérez, que es la presidenta de este comité, pues nosotros, como enlace con la estructura educativa, convocamos tanto a representantes de escuelas de gobierno como a los colegios particulares. En definitiva, todos los colegios y todas las instituciones educativas pueden tener una problemática de seguridad en sus alumnos. Entonces, es de mucho interés para todos asistir y escuchar los comentarios de una institución a otra, de las autoridades que nos acompañan. El día de hoy tenemos al Coordinador de Derechos Humanos a nivel Estado, un representante, que nos están enviando precisamente para que nos comenten en relación a la firma del documento de derechos humanos con la Secretaría de Educación Pública para aplicar las medidas de seguridad que se deben de tomar. No, en concreto, en ninguna escuela de nuestro municipio, no. Nos enteramos de casos que se dan esporádicos en otra parte del Estado, en donde hay alumnos que inclusive son reincidentes en su mala conducta, y esa institución requiere del apoyo de la Secretaría para ver qué medidas debe de tomar. Que permitan instrumentar acciones para que, bajo la acción conjunta del Comité de Prevención de la Asociación y del Consejo de Participación, puedan atender cualquier incidencia, por que la vez que esta pudiera ser. Entonces, si se encuentra un arma, no vamos a cometer el error inmediatamente de ponerlo a disposición del Ministerio Público. Hay en el protocolo muy claro cuál será la primera acción, y si habrá algún momento en el cual se tendrá que recurrir a las autoridades de seguridad. La verdad, bastante interesante. Pídale a sus directores, si usted no conoce aún este documento de protocolo, viene ampliamente explicado, está bastante interesante, inclusive si alguien quiere tener este documento, con mucho gusto, envíeme su correo electrónico y se lo hago llegar, lo tengo, para que usted, si es padre de familia o si es maestro, pues quedó de manifiesto, y lo reitero, la invitación a los padres a involucrarnos más con nuestros hijos, para conocer más con quien hablan. Y sabe, de estas reuniones, en donde hay cosas muy interesantes, de cada una de las personas que ahí se encontraban, le quiero comentar algo que nos dijo el licenciado, bueno, no se me fue el nombre, perdóneme, aquí lo tengo, el licenciado, Alfredo Montoya Sierra, director de educación y capacitación de la Comisión, del Comité Estatal de Derechos Humanos. ¿Sabe usted a qué hora ocurre mayor acoso? ¿A qué hora ocurre la mayor incidencia de delitos cibernéticos? Entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Ahí mismo nos decían que tiene que hacer, sobre todo un niño, un adolescente, un jovencito, con celular, toda la noche hablando con celular o con la computadora. Así que, pues es tarea que nos corresponde a los papás. En fin, ahí lo dejamos. Ojalá que a usted le sirva. Repito, si le interesa el documento, envíeme por favor su correo electrónico y el día de mañana con gusto se lo hago llegar hasta a usted. Vámonos a Ciudad Fernández. Ahora sí que literal, vacas gordas para Ciudad Fernández. A menos de medio año de haber concluido el corral de manejo para ganaderos de Atotónico, los animales comenzaron a recuperarse de manera extraordinaria y de hace un año en que comenzó la obra con vacas flacas, ahora están recuperadas y en buen peso, constató el presidente municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez. Al recorrerlo, los animales estaban alrededor de la obra construida por esta administración, ahora con bebederos y una pileta donde se almacena el agua, obras de recarga con bordos y presas de gaviones, concreto y piedra acomodada, lo que permitió captación de agua. En esto informó el primer edil, se intervinieron un millón y medio de pesos y estas mismas obras sean replicadas para la zona del cañón, lo mismo que la ribera, porque el respaldo debe ser para todos. Por lo pronto, el primer edil constató la alegría de los campesinos y ganaderos porque la administración responde a sus necesidades. También fue supervisada otra obra de un corral de manejo cuyo proyecto es de Don José Protasio Torres que fue presentado en Ventanilla orientado y manejado por Desarrollo Rural y aprobado por la Zagarpa con un monto de 130 mil pesos. Una vez recorrida las obras, el primer edil y su comitiva fueron invitados a un convivio donde degustaron de una barbacoa que fue cocinada en un hoyo. La cocción comenzó 12 horas antes de ser vice con un delicioso sabor que nació de la tierra. Que se respete y estos proyectos que entren pues bueno, les toque un polio, les toque un recurso para poder beneficiar a la gente y en este caso pues este corral muy bonito y que en su momento va a generar economía aquí mismo en la comunidad. ¿Y a los ciclistas? ¿Quién los regula? ¿Quién les prohíbe subir al puente desnivel donde se supone es una vía rápida? ¿Y si le hubieran atropellado ¿Quién tendría la culpa? Esta imagen es en el puente de Morelos y Boulevard Carlos Joaquitos Barrios. No le digo cada cosa que se ve en Río Verde ¿Qué cosas? Padres de familia de la primaria 20 de noviembre de la comunidad de Plazuela tomaron este mediodía las instalaciones de la Supervisión 098 ubicadas en la calle Bravo exigen que regrese a la institución la maestra Xochitl Sánchez quien fue removida de su cargo en días pasados y exhiben a la directora Yasmín Reyes a quien dicen no sabe dirigir la escuela ¿Qué cosas? Aquí en Río Verde todo se arregla con manifestaciones No hay vuelta de hoja ni retroceso ya es oficial desde el 15 de enero antes se aguantaron casi 20 días dicen ya no poder más y el pasaje subió 10 pesitos sí 10 pesotes y peor para los que viven en el refugio a ellos les subió a 12 pesos y a los de la ilusión igual y vendrán cosas peores dice la Biblia ¿Qué cosas? Más de uno se ha accidentado en la Federal 70 en el crucero con la empresa Bimbo donde casi siempre es escasa la luz no hay reductores de velocidad ni topes ni nada que se le parezca urge que las autoridades volteen sus ojos a este tipo de cruceros para evitar más accidentes no le digo y a ellos ¿Quién les dice algo? ¿Será acaso la casa o construcción de un funcionario de renombre? ¿O quién regula en Ciudad Fernández? Material por doquier construcciones sin permiso y el departamento de imagen urbana bien gracias solo está de adorno digo es de los recién creados por esta administración que cosas pónganse a trabajar cuando realmente se necesita no llega ninguno ahora que solo fue un dolor de pierna salieron paramédicos hasta por debajo de las piedras no le digo esa cruz roja cada día nos sorprende más ¿Será porque pronto darán a conocer que ya inicia su colecta? ¿O de plano todos estaban en prácticas? ¿Qué cosas no? El sistema de justicia penal acusatorio que actualmente está en la etapa de consolidación en San Luis Potosí luego de que en 2016 el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López pusiera en marcha en los últimos 13 distritos para llegar al 100% de la implementación en la entidad promueve la presunción de inocencia garantizada la igualdad de las partes durante el debido proceso y obligación de los jueces a escuchar con imparcialidad los alegatos de los involucrados el sistema el sistema de justicia penal acusatorio busca garantizar el debido proceso el acceso a la justicia la protección a las víctimas la presunción de inocencia la reparación del daño y en consecuencia una nueva reaccionalidad para la ejecución de penas debido a que es un nuevo proceso un caso bajo este sistema empieza en el momento en que se realiza la denuncia o con la detención del imputado y se divide en tres partes investigación intermedia y juicio judicial la población debe de saber que posterior a la denuncia se tiene que asegurar que se cometió un delito y quien es la persona que probablemente lo cometió de esto se encarga el ministerio público y las policías cuando se tengan pruebas suficientes que determinen la existencia de un posible delito se deberán agregar los testigos y peritos para que declaren durante el juicio por lo que el caso pasará al juez de control quien analizará la información y autorizará al ministerio público a llevar a la persona imputada a un juicio en este momento se deberá acusar formalmente al imputado en una audiencia pública y en una segunda etapa del sistema de justicia penal acusatorio denominado como intermedia se desarrolla un debate donde participe el imputado y la víctima aquí tanto el ministerio público como la defensa presentan sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase para finalizar se realiza un juicio oral donde se escucha al acusado y al acusador se examinarán las pruebas que se exhiben en los interrogatorios para finalmente dictar una sentencia en la que se explique oralmente si el imputado es inocente o culpable muchísimas gracias tengo bastantes bastantes mensajes me nos llamaron nos llamó una persona que dice es una mujer una debe ser una maestra un educador porque este tipo de reuniones no invitan a preescolar se invitaron en general esa fue la segunda reunión al respecto o ya con cuestiones ya más concretas y se invitó a los representantes tanto de URSE como del SER estuvieron algunas escuelas particulares pero la información que usted guste si quiere repito que le envíe este protocolo esto que todos deben de conocer con mucho gusto mándeme al 487 121 05 83 envíeme su correo electrónico y se lo envió dice si nos vamos a poner a pensar en las familias de los taxistas también quiero que piensen en la mía pues ahora gastaré 24 pesos más a la semana que son 94 pesos al mes bueno pues muchísimas gracias señora solo para hacerles un llamado las autoridades correspondientes para que ya funcionen las luces de la calle prolongación matamoros del refugio ya que se transita mucho y la ciudadanía corre peligro ya que salen hombres haciendo cosas obscenas urge el alumbrado bueno pues ojalá que de servicios públicos municipales alguien esté tomando nota muchas gracias dice buenas noches señora oiga hacemos un llamado a la presidencia de ciudad fernández ya que no han encendido las lámparas del tramo barrio quinto barrio tercero esto en calle matamoros ya que es un riesgo para gente que por ahí circula gracias señora buenas noches los taxis para río verde a la cruz mezquite cobran 12 pesos es correcto pues están diciendo que los que son más cercanos cobrarán 10 y los más lejanos serán 12 imagino que es el caso de ustedes lamentablemente como usuaria como usuaria de taxis ojalá de verdad ya autoricen la ruta el refugio el refugio ciudad fernández porque de verdad urge si un urbano verdad dice los taxis de llanitos a la secundaria técnica 38 cobran 7 pesos y son estudiantes señor es cierto en el refugio no levantan a nadie porque llevan puros estudiantes a la técnica y a veces tenemos que ir al hospital y se nos hace tarde porque nadie quiere llevarnos y a veces llevamos enfermos que podemos hacer pues les vamos a hacer todo este tipo de preguntas vamos a invitar al delegado va a ver quiero saber por qué los taxistas cobran 30 pesos por persona cuando los llevan a la calle a Basolo del refugio ciudad fernández 30 pesos será viaje especial o cómo esas personas que se quejan tanto de los taxis que están sucios y están así es porque la misma gente que sube a los taxis los ensucian y tiran adentro lo que quieren si los queremos limpios tenemos que dejar de ensuciarlos está bien que cobren 6.50 por los estudiantes pero hay mamás que llevan niños de primero segundo de primaria dicen que apenas tienen 5 años para no pagar el pasaje de los niños yo cada vez que voy a apagar el bueno muchísima el cable siempre vienen por acá y senten en taxis de refugio con gente porque ellos sí pueden levantar gente a donde no es ruta porque ellos sí una felicitación para el reportero comentario de lo de la Cruz Roja gracias bueno muchísimas gracias vámonos vámonos con esta siguiente información el presidente municipal de Río Verde el médico José Ramón Torres García tuvo importante reunión la el fin de semana con embajadores de la Unión Europea el alcalde Ramón Torres García se hizo presente como único municipio participante en la reunión con embajadores de la Unión Europea en la capital potosina en donde presentó su plan de gobierno municipal enfocado en derechos humanos y donde además mostró a Río Verde como un punto estratégico para el desarrollo económico y turístico en la región media sobre esta reunión mencionó el mandatario municipal así es el viernes este viernes pasado estuvimos en la ciudad de San Luis en la capital del estado donde estuvimos una reunión con personas de la de la Unión Europea de países como Alemania Polonia Austria Eslovaquia la República Checa entre otros eran 10 10 países incluyendo a México estuvimos proyectando a Río Verde dando a conocer a Río Verde fuimos invitados por el presidente y el director de Cana Sintra era una reunión con integrantes de Cana Sintra y el secretario de desarrollo económico del estado el ingeniero Gustavo Puente Orozco y también estuvo Manuel Lozano también de la Secretaría de Trabajo ahí estuvimos proyectando a Río Verde dándoles a conocer el punto estratégico en el que se encuentra Río Verde que estamos en el triángulo económico de las ciudades más importantes de México estamos en ese triángulo entre Guadalajara la ciudad de Monterrey y la ciudad de México Distrito Federal y de todas estamos a 6 horas aproximadamente de distancia de Monterrey a 6 horas de la distancia con Guadalajara y con el Distrito Federal estamos a 512 kilómetros de la ciudad de Guadalajara 542 de la ciudad de Monterrey y 592 de la ciudad de México Distrito Federal estamos en un punto estratégico porque podemos llegar por una importante carretera que es la 70 que es la que conecta dos puertos el puerto de Manzanillo con el puerto de Tampico también algo importante que estamos a 268 kilómetros a tan solo 268 kilómetros del puerto de Tampico en 3 horas y media estamos en el puerto de Tampico y se puede llegar a Río Verde por dos carreteras principalmente por la por la carretera 70 Barra de Navidad Jalisco Tampico Tamaulipas y por la carretera 75D que es la supercarretera les estudios dando a conocer algunas de las de las bondades que tiene Río Verde algunos de los atractivos turísticos también como lo son la media luna los peroles las grutas de la catedral y algunas haciendas de aquí de nuestro municipio y la cercanía que tenemos con la capital apenas a 131 kilómetros de la ciudad capital de San Luis Potosí entre otras cosas eso es y agradeciéndoles también la asesoría que tenemos por parte del Estado a través de ese fin Muchísimas gracias mire usted nos llamaron para decirnos que en la calle Galeana y Mieriterán sale un ave muy grande al parecer es un halcón que ha agredido a varias personas de ese sector que es muy salvaje que no saben qué hacer vamos a preguntar creo que al respecto tendría que ser Profepa si Profepa quien tendrá que pues capturar a este animal para llevarlo a su hábitat no lo pueden disuadir de otra forma pero mañana también estaremos preguntando en las próximas semanas en otro tema estarán pagando las becas a los universitarios en Ciudad Fernández José Juan Guerrero Urbina Coordinador de Desarrollo Social en Ciudad Fernández dijo que estarán trabajando con el mismo padrón de estudiantes que cuentan y será en las próximas semanas en que estén pagando las becas a estudiantes de universidad así es ahorita en estos en estos primeros meses del año se suspende la entrega de becas sigue el mismo manteniéndose el mismo padrón al cual vamos a reanudar por ahí del mes de marzo ya que nosotros tenemos que esperar que nos llegue la apertura programática que nos llegue también el recurso que se nos va a asignar por parte del gobierno federal y pues entonces sí poder planear estos recursos que se van a destinar a becas nuestro presidente municipal nos ha encargado hacer todo lo posible porque el padrón se puede aumentar de beneficiarios incluso también que se pudiera también aumentar el apoyo que se les da este programa va a estar reanudándose a partir de marzo obviamente se les van a entregar los apoyos correspondientes a los primeros meses del año pero aún no podemos ejercerlo ya que pues bueno no tenemos la apertura programática como lo marca la ley para poder ejercer este recurso así es es el mismo caso con todos los niveles que nosotros manejamos desde primaria secundaria preparatoria y universidad todos estaremos reanudando el mes de marzo estas entregas les repito serán entregas desde los meses de los primeros meses del año pero aún no podemos ejercerlo ya que pues bueno no contamos con la parte legal que nos corresponde para poder ejercer los recursos 2017 más de un millón de pesos fue la inversión para los becarios beneficiando a estudiantes de primaria secundaria preparatoria y universidad está invirtiendo más de un millón y medio de pesos los cuales se distribuyen en los cuatro niveles que son primaria secundaria prepa y universidad así como también a las personas de primaria cada dos meses se les entrega un apoyo alimentario que va complementario con el apoyo económico que también se les da desde hace meses está la construcción de un puente a desnivel en el vado que se ubica en el camino a la media luna es evidente que los trabajos están muy lentos y que no estará listo para semana santa y por las obras se impide el paso de los autobuses de turistas dice el titular de turismo municipal licenciado José Antonio Loredo Juárez que ya se tienen rutas alternas lamentable pero que nada que pues una vez más estemos a punto de recibir pues esta temporada la más importante pues en cuanto a la llegada de visitantes a este lugar pues que es el icono de nuestro municipio y que el camino pues no se encuentre en estado no se deberá a la constructora no se realmente a fondo la situación pero lo que sí es una realidad es que estamos ya a pocos escasos días y bueno pues por parte de la dirección de seguridad pública municipal se elaboró una señal ética que ya fue plantada que pues induce a que los vehículos sobre todo los pasajeros hablo de autobús concretamente puedan desviarse por rodadillos para poder entrar por el jabalí y no tener problemas allí en este paso que en esos momentos pues no se encuentra apropiado para este tipo de vehículos pues por otra parte pues también la gente del ejido el comisario de ejidal a través de sus colaboradores también han diseñado una señal ética que está por los diferentes caminos que pueden llevarnos al jabalí para que la gente pueda internar y de alguna manera pues ya en esta temporada estaremos haciendo nuestras brigadas a través de los embajadores turísticos que justamente el día de hoy tengo la primera reunión con ellos a las 3 de la tarde para comenzar su capacitación y poderlos preparar y sensibilizar para poder atender a los turistas que los visitarán en esta semana santa 2017 sembrar ahorita a tiempo sembrar entre más pronto sea mejor de forrajes que puedan estar por lo menos en dos meses y medio tres meses ya en condiciones de estar respondiendo a esta demanda que vamos a tener y para eso estamos viendo como alternativa que deben de ser las zonas de riego en cada municipio donde se tengan zonas de riego que puedan sembrarse de manera más oportuna para que puedan estarse en condiciones de responder en tiempo para cuando este tema esté más crítica la demanda de forrajes y esto fue una respuesta precisamente de lo del mando único porque en algún momento también se cuestionó que atentaba contra el 115 constitucional ¿verdad? más sin embargo bueno esta es una respuesta de un mando mixto que ojalá y de esto se trate lo único que tendría que modificarse puede ser los convenios que se firmaron a nivel de gobierno del estado con los municipios pues para que se retome este tema y se compartan pues las responsabilidades con mayor detalle ¿no? Aprovechen hasta el último centavo que les es asignado pero de manera eficaz eficiente y apagados a derecho existen lineamientos perfectamente establecidos de la manera en la cual deben de ser gastados o aplicados los recursos que les llegan por el ramo 28 y 33 muchas veces las instituciones municipales le batallan para poder hacer frente a algunos compromisos de gasto corriente y luego entonces acuden haciendo uso de esos recursos y es cuando existe por ahí algún uso inadecuado Es muy importante que los padres y las madres de familia sepan que en estos lugares no hay restricciones ni provisiones con respecto de los que sus hijos e hijas pueden ver a través de la red del internet que va desde la información que pueden tener en las redes sociales o hasta la que pueden obtener de la propia web aquí es muy importante que los papás y las mamás entiendan que existen varios peligros en torno a sus hijos pues ya nos vamos muchísimas gracias leo algunos mensajes rápidamente buenas noches señor Alejandra la felicito por su excelente programa no pues muchísimas gracias esto es tan tanto gusto verdad aquí ya me mandaron un me interesa que me la información soy madre de familia preocupada por la seguridad de nuestros hijos gracias así deberíamos hacer todo felicidades con gusto mañana se le envió no entendí bien lo de las becas ya le están pagando aún no me podría explicar en la próxima semana en marzo en marzo se van a estar pagando las becas para que usted esté enterada bueno pues aquí un pleito personal no me puedo meter quisiera que las personas que se quejan tanto de los taxis llámese ruleter o especial que se estuvieran a trabajar en un taxi un día caluroso para que vean que no es fácil o sea ni al refugio llego y eso me cobró es correcto que el taxi de la ruta del refugio cobre 12 pesos de ahí al oxo bueno pues esa es al parecer la nueva tarifa muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos el grupo informativo 21 yo soy Alejandra Sánchez quien como siempre le dice gracias muchas gracias por abrirme las puertas de su casa que ya lo sabe las de mi corazón están abiertas para usted sea feliz que Dios me lo bendiga buenas noches que descanse que sueñe con los angelitos hasta mañana si Dios quiere y usted también que descanse que descanse y que descanse